Bienvenidos un día más a ManalRect y segundo vídeo del día Primero, MKS contra Zane, Irlanda Freestyle la final Batallón, Zane, se sale impresionantemente y ahora tenemos Ay Dios mío, aquí mi compañero William Ed Que me habéis dicho muchísima gente que reaccione a esto Así sería el grupo Quinto Escalón en Whatsapp, Batalla de Gallos No tengo ni idea qué vaina es esto La verdad es que muchísima gente lo ha votado por redes sociales, por correo, todo me habéis comentado Por favor, hazlo Así que nada, me he puesto en contacto con William Ed Y me ha dicho, por supuesto bro, que puede reaccionarlo Así que darle las gracias aquí eternas a William Ed Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción Para que lo veáis sin mi cara si os gusta Y nada, ya lo sabéis, si lo habéis visto, verla conmigo Si no, juntos de la mano, por primera vez 3, 2, 1, volumen a tope como siempre Let's fucking go Atención, este vídeo tiene un fin humorístico y en ningún momento busca ofender a nadie Te agradecería que vieses el vídeo dejando de lado tus MCs ¡Ay, que no leo! Dejando de lado tus MCs favoritos y que disfrutes del vídeo Suscribiros, atención, clan, clan Activa la campana, mi Ocho Vale, ahora sí Alejo, guachos, ¿alguien se apunta para ir a un tiro o algo? Ocho, dime, ¿por qué? Aplica, me lo dejaron quedando Jajajaja Also, si no, si no, si no Jaja, punto de espía El luchito con la hemorragia Jajajaja, lo repite ¡Ja, ja, ja! Quiero poder seguirme de cara como de red escendida y... Tu vieja está fuera de control ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno, tronco! ¡Tú pones unido al grupo! ¡Titalo, tronco! ¡Ote cae 4 jugadas! Ah, yo iba a decir, no se escucha nada A ver Jajajaja Walsh por el bullying se fue del grupo, a ver El jodido de Tony Rapp que no pestañea A ver, joder que bueno está siendo el video El doble tempo del trueno o que Joder La Baja 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 Es igualito Que iba a decir Es un Doble La Baja La Baja La Baja Ay que cabrón William Fett poder que bueno como entraría ahora a mí uno de kiwi y bueno no conocía estos vídeos de williamet hostia o sea me he reído es como una cosa muy diferente que ha metido dentro de las batallas y no sé si tiene más vídeos de esto ya sabéis las redes sociales de williamet en youtube twitter instagram próximamente darle amor y me ha encantado guachos muchísimas gracias por recomendarme estas cosas nuevas y williamet muchísimas gracias por hacer este contenido distinto un saludo aquí de todo mi pecho moreno ya lo sabéis y si lo habéis visto no sin más dilación hasta el siguiente vídeo